Bueno, el show no es exactamente conocido por su continuidad estelar. ¡Bienvenidos a Mis Moyo Español! Y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro Top 10 inconsistencias de Glee que nunca notaste. Antes de iniciar, recuerden que subimos videos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Denle clic a la campanita y no se pierdan un solo video. En esta lista estaremos viendo las inconsistencias y contradicciones del programa de las personalidades y motivaciones de los personajes de Glee. Número 10. La popularidad del Club Glee. ¿Ha notado que la popularidad del Club Glee sube y baja de una temporada a otra? En el episodio A Night of Neglect, el club encuentra mucho rechazo al tratar de reunir gente para que atiendan a su concierto de beneficencia. Sin embargo, en la primera temporada se las arreglaron para tener una gran recepción durante el torneo de otoño. Pero las inconsistencias no solo tienen que ver con la audiencia. Las reacciones hacia el club también varían dramáticamente. A veces, el club recibe porras y ovaciones después de sus interpretaciones. Y otras veces son interrumpidos continuamente o los estudiantes simplemente los tratan con indiferencia. Parece que esto depende totalmente sobre el tema específico del episodio. Número 9. Educación especial. Esto se lo podemos atribuir a una simple broma. En el segundo episodio, Sue le da a Will una lista de clases especiales de McKinley para que él pueda encontrar gente que reclutar para el Club Glee. Fue una broma que pronto se olvidó. Posteriormente, Sue se postuló como candidata para el Congreso y mencionó que en McKinley no había programas de educación especial, contradiciéndose en relación con la lista que le dio a Will. O esta fue una broma que no se debía tomar seriamente, y Sue se lo inventó para molestar a Will. O su comentario fue falso y solo lo hizo por simpatía. Número 8. Las canciones aprobadas por Figgins. En el mismo episodio en el que Sue le da la lista de clases de educación especial a Will, el director Figgins le da una lista de canciones pre-aprobadas por su pastor, que promueven valores familiares y de amistad. Pero posteriormente, Queen interpreta I Say A Little Prayer con las Cheerios. La lista y las restricciones no se vuelven a mencionar. No solo se ignora la lista completamente, sino que New Directions trata de cantar canciones religiosas, contradiciendo explícitamente a la lista que recibió de su pastor. ¿Podemos dar por hecho que se olvidó de los valores familiares y de amistad? Número 7. Ryder renuncia al Club Glee. Las entradas pasadas se las podemos atribuir a bromas o necesidades de la trama, pero esto simplemente no se puede pasar por alto. En el último episodio de la cuarta temporada, Ryder menciona dramáticamente que renunciará al Club Glee después de los regionales. Ya que no te lo imaginas, Ryder jamás dejó el Club, pero jamás se menciona ni una palabra o se da alguna pista sobre el cambio de parecer de Ryder. A lo mejor dieron por hecho que la audiencia debía olvidarlo y pretender que nunca pasó. Y así lo hicimos. Número 6. Finn desea dejar Ohio. Finn y su profunda conexión con Ohio. En las primeras temporadas, Finn parece estar comprometido con la idea de vivir una vida simple en el campo. Rachel llama a Finn chico de campo cuando discuten sobre la vida en Nueva York. Y Finn muestra satisfacción al trabajar como empleado en el taller mecánico de Burt. Y nunca encontramos alguna indicación que nos haga saber que quiere dejar Lyme o siquiera Ohio. Pero en el episodio de la tercera temporada, The First Time, Finn se molesta cuando Cutler no lo escoge para los buqueers. Y muestra mucho disgusto al imaginar que nunca dejará a Lyme. ¿Qué es lo que quieres, Finn? Número 5. Los grandes planes de Quinn. Este es un consejo para los futuros productores. Si alguno de tus personajes dice que tiene grandes planes, es mejor que los lleve a cabo en vez de desechar la idea sin más. Casi al final de la segunda temporada, Quinn, amenazante, le dice a Finn que tiene grandes planes para su viaje a Nueva York. Y en Nueva York, Quinn hace absolutamente nada. Bueno, esto no es exactamente verdad. Ella va a cortarse el cabello después de abrirle sus sentimientos a Brittany Santana. ¿Estos eran sus grandes planes? Número 4. Las finanzas de Kurt y Rachel. Vivir en el corazón de Nueva York no es barato, ni siquiera con roomies. Rachel y Kurt viven una gran vida en Nueva York. Su hogar es un love de ensueño. Visten a la moda y vuelan a Ohio casi cada fin de semana. ¿Exactamente de dónde sacan dinero para todo esto? No tienen trabajos estables. Y las becas universitarias definitivamente no cubren estos gastos. ¡Esto es lo que se sacan! Entonces, ¿exactamente cómo logran pagar ese departamento? ¿La magia de la televisión? Ok, nos iremos por la magia de la televisión. Número 3. El Club Glee no tiene presupuesto. Y por esa razón, nos preguntamos, ¿de dónde saca el Club Glee dinero para todo el elaborado vestuario, los accesorios y la escenografía? Un aspecto crucial del show es que ni el Club Glee ni McKinley tienen dinero. El Club por lo general reúne pequeñas cantidades que los miembros juntan. Y en McKinley no niegan el mantener las artes con un presupuesto reducido. Entonces, ¿de dónde reúne el Club los fondos para el vestuario, los disfraces, el escenario tipo Broadway y las máquinas de lluvia? Tal vez del mismo lugar de donde Kurt y Rachel sacan dinero para el gran estilo de vida que llevan en Nueva York. Número 2. La herida de Queen. La buena cosa es que estoy empezando a recuperar sentimientos. Entonces, con mucha terapia física y tus oraciones, tengo una buena oportunidad para la recuperación completa. En el episodio On My Way, Queen se pasa un alto mientras le manda un mensaje a Rachel. Y tiene un accidente de coche espantoso. No usen el celular mientras manejen. La terrible lesión de Queen la deja en una silla de ruedas y está la gravedad que apenas siente sus piernas. Y, a pesar de su optimismo, no se sabe si algún día volverá a caminar. ¿Cállate o no? Este es el día más feliz de mi vida. Cinco episodios después, Queen se levanta como si nada de la silla de ruedas. No somos doctores ni nada, pero parece que esto es muy poco tiempo para recuperarse de una herida tan grave. Antes de revelar nuestra posición número uno, aquí tienen unas menciones honoríficas. Número uno. Los sueños de Rachel por Broadway. El sueño de Rachel por volverse una estrella de Broadway es como la característica principal de su personaje. Además de su odioso comportamiento de diva, la única característica que define a su personaje es su ambición y pasión por ser una gran actriz de Broadway. Hasta fin, cancela su boda por dejarla ir a Nueva York a cumplir su sueño. Y aunque obtiene un rol soñado en Funny Girl, rápidamente abandona a Broadway por la televisión, deshace sus relaciones con los productores de Broadway y se muda de vuelta a Ohio. Perdón, ¿pero qué? La Rachel de las primeras cuatro temporadas nunca hubiera hecho algo así. Hay una evidente inconsistencia en su personaje, que rompe con su desarrollo durante cinco temporadas sin ninguna razón aparente. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Moyo Español. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes.